Un olor fuerte y extraño causó incertidumbre entre la población de Villa Parrilla, pues en un principio se pensó que era algún tipo de gas. El Instituto de Protección Civil del Estado informó que se encontró el punto de donde emanaba el olor, siendo este una casa abandonada. Previamente, ya se había retirado a los alumnos de la Escuela Primaria Manuel Beltrán, del kilómetro 15 de la Villa, debido al fuerte olor. Al ingresar a la vivienda abandonada, en coordinación con personal de la Secretaría de Salud y la Unidad Municipal de Protección Civil, se encontraron 20 contenedores con plaguicida utilizado para matar insectos. En el patio trasero había polvo esparcido, que es lo que ocasionó fuertes olores en la zona. Por lo anterior, el personal de bomberos inició las labores de limpieza de lo derramado, descartando riesgos de posibles efectos que pongan en peligro la salud de los habitantes de la zona. De los 23 contenedores encontrados, 12 aún estaban llenos, por lo que personal de salud se hizo cargo del producto.